Hacer un billete de 100 mil solo le costó al Banco de la República 148 pesos. Se nos va a incrementar el costo en un 12%, pero en el mediano y largo plazo vamos a tener economías en la medida que un billete de 100 va a reemplazar a dos billetes de 50 mil, entonces los costos de producción para el banco también van a reducirse. Aunque el billete de 100 mil ya entró formalmente a circular en el país, por el momento solo se podrá conseguir en los bancos. Por ahora no van a estar disponibles porque los cajeros los tienen que adecuar para que puedan suministrar el billete de 100 mil. O sea que si mañana van y sacan 300 mil pesos no le va a salir ningún billete de 100 mil. Los bancos deben calcular y hacer también su análisis de las necesidades de sus clientes para ver cuándo comienzan a introducir billetes de 100 mil en los cajeros. En total se imprimieron 59 millones de billetes de 100 mil pesos. Vamos a ver cómo viene este nuevo billete de 100 mil pesos. Aquí lo tenemos por un lado en el anverso, ahí está, se rendirá homenaje al expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo. Ahí lo tenemos en Zoom. Vamos al segundo punto. Nótese que este billete ya no trae los tres ceritos. En el siguiente punto, los tres ceros, exactamente, sino que dice mil pesos, 100 mil pesos. Hoy se publicó o se radicó un proyecto en el Congreso de la República para precisamente quitar esos tres ceros. Siguiente paso, el tamaño de este billete nuevo. Miren aquí, de ancho tendrá 153 milímetros y de alto tendrá 66 milímetros. Vamos a ver la otra cara del billete. El reverso, dos símbolos importantes. Comenzamos con este aquí, la imagen del Valle de Cócora en nuestro hermoso Quindío. Es el primer símbolo. Y el segundo, la palma de cera, que está un poco más adelante. Palma de cera, que es nuestro árbol nacional. Ahí sí nos pueden poner en Zoom para que nuestros televidentes vean perfecto. En ambos lados del billete habrá tintas e hilos de seguridad en ambos, seguridad de colores, para que ustedes puedan hacer fácilmente la identificación de este nuevo billete de 100 mil pesos. Muy bien, frente a las preocupaciones de algunos colombianos de lo difícil que será cambiar un billete de esto, vamos a ver qué dijo el Banco de la República al respecto. Para el Banco de la República, los colombianos no tendrán problemas al momento de hacer sus compras y cambiar un billete de 100 mil. Los colombianos tendrán a su disposición billetes de baja denominación para realizar operaciones de bajo valor. El billete de 100 mil es para operaciones de mayor valor. Y esos billetes de 100 mil en este año, como decía en la presentación del billete, vamos a producir 59 millones. 59 millones de esos casi 1.100 millones que vamos a producir. Es algo más del 5% del total de billetes. Y para más tranquilidad, el emisor también reveló que durante este 2016 se van a seguir imprimiendo billetes de diferente denominación para que los colombianos tengan más suelto. Para este año que se calcula en 1.083 millones de billetes, de esos 1.083 billones de billetes, 797 millones son billetes de 2 mil, 5 mil, 10 mil y 20 mil. Recordemos además que también hay en circulación, todavía hay billetes de circulación del billete de 1.000. Y al mismo tiempo estamos produciendo 1.800 millones de monedas, que son monedas de 1.000, de 500 y de las distintas denominaciones. Antes de la guerra de los mil días, alcanzó a circular el billete hasta ese momento de más alta denominación, que fue el de 1.000 pesos. Pero debido a ese conflicto, la economía local se fue a pique y este ejemplar tuvo que salir del mercado. ¡Gracias!